Con su venia señor presidente, señoras y señores legisladores, si bien es cierto que la migración se traduce como la manifestación del ser humano de tener una vida mejor, también se inscribe como un fenómeno que sufre medidas restrictivas y violentas que atentan directamente en contra de la dignidad del ser humano. En este sentido, el apego al debido proceso debe de ser una constante y no una excepción al momento de velar por una eficiente procuración e impartición de justicia que les permita a los miembros de la comunidad migrante una mejor defensa de sus derechos y de consolidarlos como un Estado fuerte y congruente a los ojos de la comunidad internacional. Por otro lado, la evolución de los esquemas de cooperación obligan a las naciones a actualizar sus marcos normativos con el objetivo de posicionarse como actores comprometidos con el fenómeno de la interdependencia, como el eje rector que determina el éxito de las relaciones internacionales. Por tanto, resulta altamente benéfico el atraer e impulsar mecanismos que faciliten el acercamiento entre las naciones con la finalidad de fomentar estrategias de inversión que se traduzcan en la creación de empleos y, en consecuencia, fomenten el desarrollo económico de nuestro país, sin que ello comprometa a nuestra seguridad fronteriza. Hecho que sólo puede ser exitoso en la medida en que se respete la dignidad inherente del ser humano dentro de nuestro marco jurídico. Es decir, la defensa de los derechos humanos de la comunidad migrante y del acercamiento entre las naciones representa una poderosa sinergia entre términos de posicionamientos como Estado confiable y seguro a efecto de lograr un desarrollo y crecimiento de nuestro país. Señoras y señores legisladores, no lo podemos negar, nuestro país enfrenta un déficit importante en materia de respeto a los derechos de la comunidad migrante, en total incongruencia con aquello que pedimos a los gobiernos extranjeros en términos del respeto hacia nuestros y nuestras con nacionales en el exterior. Lo anterior demanda una actualización de nuestro marco jurídico a efecto de evitar que la comunidad migrante se vea criminalizada de manera fáctica en nuestro país por autoridades corruptas o por hechos que nos alejan de nuestro ideal como nación encaminada a fomentar siempre y en todo momento el apego al principio pro persona y por otro, que permita fomentar la cercanía y el buen entendimiento entre nuestros Estados vecinos, lo que sin lugar a dudas refuerza la esencia misma del principio de la legalidad encaminado a defender el bien común. Es por lo anterior expuesto que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor de estos dos dictámenes con el fin de abatir las condiciones de vulnerabilidad que sufre la comunidad migrante de nuestro país y con la finalidad de fomentar lazos de cooperación que se traduzcan en beneficios para el desarrollo de nuestra sociedad mediante el pego absoluto al principio de legalidad. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias, diputada Sánchez. Gracias, diputada Sánchez.